El controla el mar, controla el viento Puede hacer un mundo en un momento Este el universo que la ha hecho tan inmenso Va girando pues no hay nada imposible para él Dejo su mansión allá en la gloria Para intervenir en nuestra historia Él venció la muerte que no pudo detenerle En la tumba pues no hay nada imposible para él Él venció la muerte que no pudo detenerle En la tumba pues no hay nada imposible para él La tumba pues no hay nada imposible para él La tumba pues no hay nada imposible para él Gracias por ver el video